Si tú también eres fan de una carnita asada cajera, aquí está el lugar indicado. ¿Qué onda amigos? Yo soy Mauro de No Manches Qué Rico y aquí me encuentro en Benito Juárez, frente de un lugar que necesitan conocer porque aquí venden una carnita asada cajera para chuparse los dedos. Entonces, si tú también eres fan de carnita asada, aquí es el lugar indicado y ya, vámonos a probar. ¡Oh amigos! Y ahora es tiempo para que presentes a Chef Estrella aquí, porque no manches la comida aquí. ¡Mere! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? Muy bien. Oye, mere, aquí primero pueden ver todo está limpio. Todos los días tenemos que estar limpiando para poder dar la mejor calidad de lo que vendemos y que a ustedes les sepa lo más rico posible. A ver, mere, ¿qué es un aperitivo, digamos, que me recomienda? Una de las mejores cosas que tenemos aquí es precisamente lo que es la picaña. Aparte de que tenemos también ribeye, arrachera, chorizo argentino. ¿Empezamos con dos o qué? Dos no creo que te alcancen. Solo es la entrada. Ah, bueno. Ok, pues empecemos. Ok, primeramente, todos nuestros cortes son del día. Esto lo vamos a comprar al rastro y todo es porcionado. Cada uno de nuestros tacos aproximadamente tiene entre 70 y 80 gramos de porción de carne. Nuestras tortillas son hechas a mano. Se ve chida tu carne. Ya estando directamente a nuestra parrilla, ponemos sal con pimienta, un poco de aceite y empezamos la cocción. Recomendamos siempre a tres cuartos para que la carne no se seque. La tortilla es de tamaño normal. Esto, pero ¿cuántos pires? 29 pesos, ¿no? 29 pesos por taco. Eso es bastante bueno. Ustedes lo van a ver, lo van a probar. A ver, ¿cómo cuánto tiempo más o menos dejas la carne? Tenemos que medir aquí el calor precisamente de la brasa. ¿Cómo lo haces? Con la mano, precisamente. Ah, órale. Entonces, ¿cuántos cambios de experiencia tienes? Con este año tenemos tres ya trabajando, gracias a Dios. Y en tres años ya tienes un chiringo de experiencia. Gracias a Dios, todos los días aprendemos algo. Ahorita, precisamente, ya está completamente cocido. La parte superior, en este caso, en este momento. Le vamos a dar minuto y medio. ¿Y luego qué vas a hacer? Es empezar a cortarla. Nosotros lo hacemos con la tijera. Y directamente en nuestra tabla vamos a ir calentando nuestras tortillas. ¿Y haces doble o solo una? Solo una tortilla. Esta carne, en este momento, ya quedó perfectamente bien. Y espero que sea de suagrado. En este momento vamos a servirla sin nada absolutamente. No le vamos a poner ni papas ni nopales, que son los complementos. Cada uno de los clientes puede llegar a desgustarlo con nopales, con papas, con chilitos toreados, o una rica salsa de guacamole. Y esto haces diariamente fresquito y es muy cajeto, ¿verdad? Diario se hace la salsa, diario se hace guacamole. ¡Pruébala! Ahora vamos a probar estas chularas, pero primero nos vamos a poner a estas conexiones. No, hombre, amigos. Y ahora pueden ver que me estaba poniendo a mis taquitos, obviamente, nopales, cebolla, salsa rojo, a uno, al otro, salsa verde. Y aquí tenemos, en vez de nopales, tenemos papas. Por favor, amigos, chequen cómo se ve esta chulada. Y ahora, disculpa, amigos, pero ya para adentro, ¿eh? A ver. No manches, amigos, la picanha es la onda, está súper jugosa. Me encanta la salsa roja, está picante, pero no demasiado. Y ahora vamos con algo hasta más sustancioso, pero primero me voy a acabar estas chuladas. Uff, amigos, y ahora vamos por la próxima cosa. Y Mera me estaba comentando que él vende una cosa que a huevo necesitamos enseñar en este video. En este momento vamos a preparar ahora un rico y suculento al hambre. Vamos a poner nuestro pimiento morrón. Ah, sí, no manches, de color, está bien bonito. Y vamos a prepararlo de... ¿De qué carne te gusta que lo preparemos? A ver, un ribeye, una arracherita. Uy, ribeye, podemos hacer campechano. Podemos hacer una combinación de un ribeye con un poco de arrachera también. ¿Te parece? El ribeye tiene una porción de carne aproximadamente entre 100 y 120 gramos de... Esto es, vamos a poner la carne a que se vaya cociendo mientras está listo también el pimiento morrón. Ribeye y arrachera. Ponemos un poquito de sal con pimienta. Y tu alambre también lleva queso, dijiste, ¿no? Lleva queso. Es una combinación de tres quesos. El queso que utilizamos es manchego, gouda y mozarella. Totalmente diferente al queso que ustedes normalmente prueban. Vamos a checar nuestra carne. Miren nada más. Esto. Esto es el ribeye. Y esto es la arrachera. No manches. Vamos a pasar la carne de este lado para poderla cortar. Ok. Chequen cómo queda. Ajá, de amino medio. Así ya se puede comer muy bien la carne. Ahora se ve buenísima esta carne. El alambre se sirve con tres tortillas. Dos tortillas de base y una tortilla en la parte superior. Vamos a poner nuestro pimiento morrón. A ver, ¿y ahorita? Vamos a terminar nuestro alambre. Ok. Este es el queso. Si pueden ver es de colores. Tiene tres colores diferentes. Y así siempre pones. Siempre. Se ve bien cañón. ¿En cuánto sale el alambre? El alambre cuesta 75 pesos. No, hombre. Eso está de bueno el precio. Hay gente que nos lo pide muy dorado el queso. Aquí quedaría ya en término de poderse comer perfectamente bien gratinado el queso. No manches. Entonces, amigos, ahorita nos vemos con un alambre de lujo. Vamos, vámonos. Amigos, y ahora bienvenidos a un alambre. De hecho, me hago taco por taco. Esa es la pura gula ahora. Pero primero me enchuleé esto, obviamente, con unas papas, con unas cebollas y salsita verde. Entonces, ahora pueden ver aquí. Se ve bien jugoso. Pero entonces, para adentro. No, hombre, amigos, la carne está ultra jugosa y funciona perfectamente con el pimiento morrón. No manches. No, hombre, amigos, y ahora bienvenidos a, desde mi punto de vista, la estrella aquí. Porque MEDE hace una chulada para chuparse los dedos. Vamos a preparar ahora una suculenta baguette. También en la baguette hay porciones. Entonces, la baguette aproximadamente mide 60 centímetros de largo. Nuestra baguette va a ser de 20 centímetros de largo. Una tercera parte es nuestra baguette. Es que la primera vez cuando probé la comida aquí me cagué de risa porque MEDE siempre anda con mi mente. Ya te hicimos comercial, pero bueno. Es que antes de hacer el tequero era acá, cortavidrio. MEDE tenía una idea. ¿Ribay con qué? Con chorizo. A mí me encanta el chorizo sin albur. ¿Y con albur no te gusta? O si te gusta también. Porción de aproximadamente 100 gramos. Y obviamente, amigos. De chorizo y ribay. Otra vez la báscula. Muy importante. Vamos a poner nuestro chorizo argentino y vamos a poner nuestro ribay. Vamos a poner nuestro pan con un poquito de aceite nada más. Vamos a ponerlo en la parrilla para que vaya agarrando un poquito de sabor nada más. Ahorita van a ver cómo lo vamos a calentar. ¡Tostado! Pero nos falta un ingrediente especial, que es el pimiento morrón, que también lleva, ponemos un poquito de verdura porque es lo que le da el sabor precisamente, combinado con el pan y el queso. ¡Uy! Ahora con sal, obviamente. Tantita sal, un poco de aceite y dejamos que se fría un poco nuestro pimiento. Y huele rico, ¿ya está? Ya estamos poniendo el pancito para que se empiece a calentar y que agarre el sabor del carbón, que es importante. Vamos a poner nuestro queso, que es el especial para poderle poner a nuestra baguette. Tomamos nuestro pan. Ajá. ¿Y por qué lo haces? Para que salga precisamente la costra, que termine de gratinar el queso y que la costra nos quede perfectamente bien. Está lista nuestra carne. Y eso, buen, no manches. A ver, ¿y ahora? Vamos a poner nuestro pan con nuestro queso. Y ya no cabe más, eso me encanta. Nuestro pimiento morrón. ¡Oh! Y ya estamos, ¿no? Ya estamos. Y esto, amigos, ya con las guaniciones. ¡No manches! ¿Te vas a enchular? Sí, no manches. Esta es nuestra baguette. ¡Órale! Entonces, amigos, ahorita, a probar. Y ahora, bienvenidos al final. Podemos probar esta chulada. Y por favor, amigos, tapita, presión para que cae y para adentro. Oye, por favor, escuchen esto porque esto va a salir bien crujiente. Amigos, la salchita da el toque exacto, la neta. Y chequen eso, tantas capas. Y cada capa tiene su propio sabor. Eso me encanta, que ya está crujiente al cien. Pero no manches, aquí esta torta es la onda. A ver. Muchas gracias por ver mis videos. Suscríbete al canal. Y goodnonga.